¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño estás haciendo, mamá? ¿Por qué me haces esto? ¿Hacerte qué? Necesito hablar contigo. A veces me da la impresión de que te gusta, que te dé caña, ¿no? Es eso, te pone. Esto que voy a decirte te parece una locura. Creo que esto ha sido una señal. Solo tengo una vida, Ernesto. Y tú también.